... Bueno, se me va Olga Fernández Latour de Botas y por favor, va dos signos de admiración después de esa presentación. Muy bien, muy bien, muy bien. Un aplauso por favor. Bueno, son unos minutos, yo andaré con mucho a Eduardo y a todos ustedes el mantener este foro excepcional. Generalmente no puedo venir, pero todos ustedes son personas a las que respeto, admiro y quiero por todo lo que sé y por lo que hacen y especialmente por mantener este lugar, el mantener espacios de la cultura, de la amistad, no es fácil, es muy difícil y nos hace mucha falta, nos hace mucho bien, porque más allá de todas las retóricas, lo que se diga, pero acá hay una pluralidad de miradas sobre las cosas. Yo percibo a través de lo que lo mandan por internet, estoy una de las fastidiosas de las payadas, ¿no? Ustedes saben que... La carta consagrada, consagrada, claro. Y décimas, bueno, que lo diga nada menos que la poeta de Elia Echegoimberri, es un honor, pero... Por favor, acaba de retirarse Antonio Requeñi. No, no, acaba de retirarse. Claro, pero él es ya de otro nivel. Yo, Clara Flamante, escribe décimas. Y ahora que lo tenemos al payador urbano... Que ya debe estar por llegar. Ah, bueno, Armando Romario, y somos muy amigos y colegas en eso. No, lo que yo les había mandado, a pedido de Eduardo, es una paginita sobre un tema distinto. No es un tema literario. Es una propuesta de, como digo, una propuesta revolucionaria para gobiernos honestos. Es decir, ustedes saben que yo soy... Existen, existen, tienen que existir. Tienen que, deben existir. Y, en primer lugar, hay un gobierno honesto. ¿Qué es este? Un gobernante, alguien que conduce alguna cosa y lo hace con honestidad. Y lo hace con pluralismo y lo hace creando un ambiente agradable para todos. Eso puede extenderse a otros campos. Ustedes saben que yo soy, sobre todo, folclorista. Entonces, los folcloristas tenemos una mirada especial sobre lo popular. Y especialmente también, como yo me dedico a los atlas de la cultura tradicional, no solo de la Argentina, sino... Ahora me he metido hasta con las regiones, nuevas regiones de Francia. Me parece muy interesante ese programa de Hollande. Bueno, entonces, me interesa la ubicación humana, la instalación humana. Y este plan, que es tan sencillo, es que habría que construir caminos, rutas, accesos a todo el interior despoblado de nuestro país. Recuperar ferrocarriles de manera racional, de manera que el siglo XXI. Y a partir de esas vías de comunicación, fundar pueblos. Mira, ¿te puedo interrumpir un segundo? Acá está nuestro amigo Jorge, que es de Mercedes. Yo el otro viernes estuve en Mercedes. Y estuve con Borges hace casi 40 años. Los caminos siguen siendo exactamente los mismos. Es una cosa terrible poder llegar a Mercedes. No se ha hecho absolutamente nada, no en estos últimos 10 años, en esta década infame, sino en los gobiernos anteriores. Pero el camino, se lo dije al intendente que estaba al lado mío. Es decir, perdóname que te interrumpa, pero no me puedo callar esto. Es más, pensé que no llegaba vivo acá. No, no, claro. Sí, sí, no, no. Es algo terrible volver a la noche. Volver a la noche. ¿Vos sabés que el puente, por ejemplo, de Luján es de una sola mano ahora? Porque ya este no da más. Es una cosa terrible, ¿no? Es algo espantoso. No se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Y yo lo digo en experiencia propia porque un sobrino mío se mató en un accidente entre Lincoln y Junín. Es que después de tener esas vías de comunicación, lo que habría que hacer es lo que dijo Alverde. Gobernar es poblar. Es decir, crear pueblos. Pero no crear lo que hacen empresas bien intencionadas, más privadas que oficiales, que crean barrios, barrios grises, barrios mirando a la autopista, barrios con una estructura despersonalizada, donde nadie puede llegar a conocerse y que son expulsivos, sino el pueblo con plaza. Ese pueblo con plaza que existía ya en las civilizaciones pre-colombinas. La plaza era el lugar ceremonial. Y lo mismo trajeron los europeos. La plaza como el fórum, justamente como el lugar de la reunión de las personas. Entonces, esos pueblos con plaza, ¿dónde habría que ubicarlos? En los lugares donde hay una gran producción de materia prima, cuyo primer procesamiento podrían hacer esas personas sacadas de estos lugares nefastos porque ningún niño tiene por qué nacer en una villa miseria. Porque entre esos niños que nacen en las villas miserias, puede haber sabios, santos, artistas, lo mejor del mundo. Pero si los dejamos vivir ahí, si vamos a llevarles limosna para que vivan ahí, no estoy de acuerdo. Ni con los curas villeros, yo que soy católica, practicante, no estoy de acuerdo. Creo que esa no es la solución. Entonces, a esta gente hay que decirles, van a vivir en un lugar donde tienen futuro sus hijos. Y entonces, cuando empieza a procesarse, por ejemplo, como alma de casa, voy a comprar morrones 42 pesos el kilo. Y me entero que los productores tiran los morrones de los camiones porque no les da el producto a la comercialización. Entonces, si en el lugar donde se produce está la gente y es capaz de hacer primeros tratamientos de conservación de distintas maneras, de tantos productos, se crea el trabajo. Porque esto tiene que estar basado en el trabajo. Solamente en el trabajo. Como venían los de las colonias, como venían los de las colonias Esperanza, judíos y suizos, alemanes, de todas partes. Lo mismo, venían a trabajar, venían llamados, no venían ahí sueltos. Entonces, hay que crear los pueblos. Y a partir de eso, el pueblo, con la plaza, con la escuela, con la iglesia, con la comisaría, con todo lo demás, con la estatua del bombero y de la maternidad en la plaza, es el lugar donde después, por supuesto, surgen todos los otros oficios. Porque usted necesita el peluquero, el ferretero, el almacenero, todo lo demás. Y después, me acuerdo cuando mi hijo estaba en Köln, en Leverkusen, en Alemania, decía, de Bayer a las 5 de la tarde se va todo el mundo. Todo el mundo. Y yo no me voy a traer trabajo a casa, como siempre dice en la Argentina, porque no lo hacen. Desde el último obrero hasta el primer gerente de la empresa se van. Llegan a las 5 y 20 a los pueblitos donde viven, alrededor, y hacen su vida. Y hacen una vida de familia. O se van a tomar cerveza. O se van a ver el Maimau. Los han destruido esos pueblitos. Totalmente. Les hemos sacado hasta el ferrocarril. Eso es. Bueno, con el retiro del ferrocarril murieron los pueblitos. Lo que pasa es que ya estaban muriendo, porque el ferrocarril era irracional, la manera en que estaban manejados. Estamos empeñados en ser cada vez más subdesarrollados. Yo quisiera terminar esto simplemente porque me tengo que ir. Y lamento tomar la palabra, pero me ha pedido Eduardo. Entonces, la idea de eso es empezar por un principio, por algunos polos de ese desarrollo. Yo con mi ideología, lo confieso, soy más bien de tipo liberal, ¿no es cierto? Pero admiro a Evo Morales. ¿Ustedes saben que Evo Morales está haciendo eso en Bolivia? Sí. Evo Morales lo está haciendo. ¿Y por qué? Porque es un hombre que conoce la idiosincrasia de su pueblo. Cuando vengo a algún criollo en esta tierra a mandar, dijo Hernández. Y necesitamos gente que conozca la idiosincrasia de nuestro pueblo. Y que recupere aquella idiosincrasia. Porque esto otro que tenemos viene con las letras de rock. Ahí mi familia joven se me echa encima. Pero yo solamente veo los nombres de los conjuntos de rock que se llama Ayer maté un policía. Hoy no sé qué. Bueno, no digo porque algunas son hasta malas palabras los nombres de los... Ese tipo de cultura es una cultura de la muerte, chicos. Es una cultura que va con la ruga. El rock, el rock como música. Yo soy profesora de danza. Toda la música a mí me fascina. Pero me gusta. Pero las letras que traen son terribles. Es un mugelo del hijo de mi amigo Calamaro. Es la druga. Es un rock alucinante. Hay una incongruencia increíble, ¿no? Porque se habla del rock nacional. ¿Vos podés concebir un rock nacional? No. Lo mismo que hablar del chamamé ruso. Pero claro. O de la zamba polaca. El rock nacional. Es una incongruencia. Es la cual. Y entonces después ves que te sale un fitopá, que es una personalidad. Más melancólica que estamos. Con una última canción que sacó. Hay que sacarla si estoy con mis nietos porque dice cosas separadas. Entonces, ¿por qué no hacer una recuperación? Yo lo dejé en el foro. ¿Y cómo? Y yo confío en la mesa de los miedos. Tendríamos que tomar ese día. Confío en la mesa de los miedos. O sea, ya hay una conclusión. Ven y voy a la casa. Ven y voy a la casa. Ven y voy a la casa. Esto lo envié por mail hoy. Lo que escribió acá. Que yo no le pude dar margen. Si no lo vieron. No, no se va a ti. Mi libro es sobre Buenos Aires. Sobre el barrio fundacional de Buenos Aires. Qué bueno. Calles, edificios e historias. Qué bueno. Buenísimo. Entonces, para Jorge. Buenísimo. Muchas gracias. Con todo respeto. Gracias. Por su amor a la historia. Gracias. Es lo mejor que te puedo decir, ¿eh? Muy bien, muy bien. Hoy es 29 del 8 del 2014. Vaya. Que lo disfruté. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muy bien. Ahí está. Es un trabajo de cuatro años. Sí, sí. Y me va a gustar estar. ¿Me hace reír? Yo le he puesto todo el banco. No se ha publicado. ¿Sabés de dónde? Era directora. ¿Quién? De la confederación. De la confederación. Sí, sí. Bueno, falta lo mejor. Cuéntame. No, no. Mire que se va. Se le levantan todo ahora. Pero, Mario, zafame. ¿Qué podés decir? Voy a comenzar en varios. Me quedo sin parar. Tan bueno que haya esto, ¿no? A ver. Salvo Vices. Chicos, a ver. No, este... Es una reunión realmente... Muy grata para mí, esencialmente, porque... Bueno, estoy en la avenida Santa Fe, en la casa de... De un gran amigo, de este... El señor Escarzo, que... De quien no nos sorprende nada, porque siempre tiene algún gesto que... Que va más allá. Y siempre da fe. Muy bien. No, yo... Yo escribí algo para él. Muy bien. Ahora que dijo esto la señora, es cortito, como un gatón de entrecasa. No había colectivo. Bueno, estaban tan llenos de caminar. Voy a poner las gafas. Esto dice simplemente así, ¿eh? No esperen que yo escriba algo demasiado serio, pero sí con sentimiento, ¿no? Al señor Escribano, Eduardo, en casa... ¡Epa! Con cariño. Con cariño. Cariño Díaz, Escribano, o si prefiere, notario. Ilustre depositario de la fe del soberano. Vengo a tenderle mi mano sin mucha solemnidad. Y desde mi urbanidad, esta décima adhesiva, lo celebra usted, Escriba, con toda objetividad. Si por el seco cambiario, rótulo muy cuestionado, el laburo, le ha mermado, no afloje, caro notario. Este encuentro nobiliario de la barra literaria conlleva la solidaria dosis de franca ternura, sin boleto, ni escritura, ni pose protocolaria. Reciba este documento y elévelo a sus efectos, pues conlleva los afectos que nacen del sentimiento. En este procedimiento, yo, que estoy firmando al pie, le estaría pidiendo a usted que le otorgue transparencia y adopte la providencia diciendo, Ante mí, doy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me sorprende, gratamente, este es para vos. Bueno, si es donde está, yo quiero firmar. De todas maneras, me voy a firmar. ¡Darfé! 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 ¿Era algo por mail para que yo lo... Sí, para intentar. Pero dejálo que te lo firme, que dé fe.